Hola amigos de Gol México. Malas noticias para todos los ticos que soñaban con ver a la selección de Costa Rica jugando contra la actual campeona del mundo, Argentina. Este miércoles, el director de selecciones nacionales, Claudio Vivas, comunicó oficialmente esta noticia. Según indicó a distintos medios nacionales, en conferencia de prensa, la albiceleste no quiso jugar en China, tal y como se había propuesto semanas atrás. Ahora están en busca de un reemplazo para este fogueo. La Federación Costarricense de Fútbol había propuesto jugar en suelo asiático para aprovechar la próxima fecha FIFA. Sin embargo, en Argentina no vieron con muy buenos ojos viajar hasta el otro lado del mundo para este fogueo. Según se desprende de sus declaraciones, la selección de Costa Rica no tendría mucho margen de maniobra para conciliar un rival para jugar el amistoso en dicha fecha, por lo que a todas luces de conseguirse será un rival de bastante menos quilates. Costa Rica deberá correr para fijar un amistoso a inicios de junio, justo algunos días antes que inicie la Copa Oro 2023 a llevarse a cabo en Estados Unidos. Además de todo esto, es ver contra quién Costa Rica genera ganas de jugar. Sí, sí me doy a entender. Claro. Estamos en el caso de Argentina, campeona del mundo, pero así como que nos busquen, no sé, no sé si había más opciones para ir a Argentina, a China enfrentar y podía haber, pero era haber, pero así como que si nos buscan y todo esto, yo creo que cada vez menos atractiva, una selección menos atractiva, una selección menos interesante, una selección con menos figuras, una selección con esto que ustedes dicen, el 70, 80 por ciento de la selección juega en un fútbol de bajo nivel como el nuestro, sí juega, no es, no es una, no es, no somos, todas estas decisiones lo que provocan es que cada vez sea una selección menos atractiva para alguien que quiera realmente ponerse como, como sparring o tener como sparring a un equipo competitivo, a un equipo que te dé pelea, a un equipo que te dé lucha, no es eso lo que representa hoy Costa Rica, no es eso lo que representa hoy nuestra selección, no es eso lo que está viéndose a nivel internacional cuando una selección de Costa Rica participa, no es ni siquiera cercano a que seamos una selección, más allá de lo de Taylor Navas, que también conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo su, su, su parte mediática, su parte de atractiva en esa, en esa línea, porque no está ya siendo compañero de los, de las grandes estrellas del fútbol, aunque está una buena liga, pero ya no es en esa, no se está moviendo en la, y ese algo que se arma con lo que hay, apenas nos alcanza para pasar un poco, el área, y el área aquí de CONCACAF, no, el área de Centroamérica, de esto estaba escuchando, en México hicieron un programa que se llama tercer grado, periodista muy, muy reconocida, digamos, en el ámbito mexicano, ya a nivel de, 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 ¿cómo se dice?, de todo, no deportes, y uno de los temas, un día me quedé viéndolo, y uno de los temas es, fue el nivel del área de CONCACAF, ¿verdad?, que siguen ellos, insistiendo que el nivel los está haciendo bajar su calidad, y yo escuchaba esa discusión y decía, pero uy, vea, es una discusión tan similar a la que hay hoy en Costa Rica, de cómo todos crecen, menos México crece, que, 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 que me pongo en, 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 en la, en la línea de, 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 si esa es la realidad, o lo que estamos viendo en CONCACAF, o que nos hemos creído mucho, y que nos está pegando un golpe durísimo, la realidad de sentirnos tan, pero tan, ¿cómo se dice?, este, no tan superiores, porque con poquito nos alcanza para salir del paso, y eso creo que sí le ha pasado a la selección de México, México no tiene problemas de ningún tipo, y sí, clasifica a veces, clasificó para el 2018, dejando los pelos en el alambre, pero ya para el 2022 clasifica su grado, y usted dice, es que con poquito no tiene que hacer gran cosa, porque no le, porque todavía los rivales que eran llamados a realmente ir a pelearle, que eran Estados Unidos y Costa Rica, solo Estados Unidos, y el único que hay, que nota un crecimiento realmente importante en CONCACAF, desde la selección de Estados Unidos, porque está siendo pensada para ser campeona del mundo en el 2026, y el resto de selecciones de ahí para abajo, las que estaban llamadas, sí, que Canadá ha crecido, sí, 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 hay un crecimiento de Canadá, pero hoy Canadá no es una potencia, que al no contar con una competencia realmente fuerte, México lo que hizo fue cruzarse de brazos, y ver cómo, el que supuestamente te competía Costa Rica, ¿cuánto tiene no ganar en el estadio Azteca? No, 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 no somos competencia, ni allá, ni aquí, aquí cuando le ganamos hay que hacer fiesta nacional, casi, claro, entonces, sí, ellos, ¿qué pasa con nosotros? Yo creo que nosotros llegamos a ese nivel también, aquí era fácil, así, aquí, fácil uno dice, entre comillas, son superiores a todos los demás, Panamá nunca, Panamá no es problema, hoy Panamá nos gana aquí, nos gana allá, eso, al que uno estaba acostumbrado antes a que la selección se enfrentaba, no es, y cuando digo antes es, no hace mucho, 2013, 2011, 2012, 2013, nuestra selección, se cuidaron todo el mundo que quisiera, y después de 2014, podía escoger, ¿verdad? Y ahora no, no escogieron, como que escogieron, como que un europeo, que no sea, País Vasco, País Vasco, que no sea, este, eh, sí, Finlandia, no, bueno, yo creo que ni llegamos a eso, que nos tome en cuenta, que nos tome en cuenta para algo, es sumamente complicado, yo me alegro si Montenegro nos toman cuenta, por ejemplo, Serbia, qué sé yo, o, no, por eso, yo me alegraría, yo me alegraría si una selección de esas nos toman cuenta, que tengamos un espaciosito libre, y digan, ay, Costa Rica, ni las africanas. Pero bueno, los ciertos casos es que uno tiene que ser realistas, ya no somos atractivos, hay que ubicarnos, y empezar a, y no hay que ver, hay que jugar contra todos, y que uno vea mejoría en la selección, se me quito con ese por ciento, la mejoría, y es que yo no, yo lo mismo siempre.